de la ciudad de Medellín. Cerca de mil toneladas diarias de plástico se van cada día en Antioquia a los rellenos sanitarios, los cuales se demoran años en degradarse. Por eso un emprendedor de Medellín crea Ecomangueras, una solución que aporta en lo económico y en lo ambiental. Su historia a continuación en Emprendiendo. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, somos 10 territorios integrados. La contaminación del medio ambiente es una problemática mundial, cada vez son más los desechos y desperdicios que se van a los rellenos sanitarios, por eso pensando en transformar el planeta y hacer algo diferente, Andrés Montoya crea Ecomangueras, una empresa que con plástico recuperado de las industrias y los hogares, elabora tuberías o mangueras para el campo, útil para sistemas de riego, ganadería, lechería, entre otros. Lo que nosotros hacemos es hacer alianzas con recuperadores, con empresas que se encargan de comprar el plástico a los recuperadores, ya hay otras empresas que se encargan de separarlo, lavarlo, hacerle toda la transformación hasta llegar al peletizado, que es el que nosotros utilizamos. Lógicamente nosotros trabajamos todos en cadena, hacemos un equipo de trabajo conjunto y para que lleguemos al producto final, en este caso la tubería de polietileno. La apuesta de Ecomangueras es el medio ambiente y su transformación positiva, por eso actualmente recuperan y devuelven a la cadena de valor en forma de manguera 40 toneladas mensuales de polietileno. Nuestro producto, a pesar de que es un material recuperado, se utiliza materiales recuperados muy buenos, o sea, materiales recuperados que no sean tan degradados, que no hayan perdido mucho sus propiedades elásticas, sus propiedades del plástico. Nuestra tubería ha sido sometida a pruebas de laboratorio bajo presión, lo que nos ayuda, digamos, a darle un poco más de soporte al producto ante el cliente, darle seguridad. Somos una empresa que estamos muy comprometidos con la parte social, la parte ambiental y con muy buenas prácticas administrativas, lo cual nos ayuda a ser diferentes en el mercado. Ecomangueras es una compañía liderada por un talentoso emprendedor, un emprendedor que apuesta por el medio ambiente, apuesta por la sostenibilidad. Recientemente el área metropolitana del Valle de Aburrá y Créame, en Cuba, ahora empresas lo reconocieron como una de esas empresas que está cambiando al mundo, una de esas empresas que está apostando por la sostenibilidad del planeta. Soy Camilo Betancur Morales, nos vemos en una próxima emisión de Emprendiendo, historias de emprendedores y empresarios que están cambiando al mundo. Nos vemos.